Una noche de enseñanza. Más allá que Guadalajara avanzó y América quedó en el camino, es una enseñanza de que el fútbol mexicano no puede menospreciar a ningún rival. Guadalajara terminó colgado del travesaño para impedir que Red Bull de Nueva York le quitara la mínima ventaja de 1 por 0 y defendiéndose heroicamente con un cote excepcional, Guadalajara está en la final buscando su primer mundial de clubes. El América intentó pero no tuvo variantes, demasiado pelotazo, demasiado balonazo y el gol del equipo de Toronto en el Azteca vino a echar todo por la borda. Cualquiera hubiera dicho a ojos cerrados, quiero una final Guadalajara-América, pero abriendo los ojos hay que darse cuenta que el vecino del norte ha aprendido a jugar este tipo de competencias, que el vecino del norte también quiere trascender y quiere terminar con 12 años consecutivos del fútbol mexicano representando a CONCACAF en el mundial de clubes. A golpe se aprende y se aprendió ayer.